Este miércoles 17 de abril, en la sede de la Cancillería Cubana, la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, recibió al excelentísimo señor Valentino Longuino Moglola, embajador de la República Unida de Tanzania. El diplomático presentó las copias de estilo que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de su país ante el gobierno de la República de Cuba. ¡Gracias!